Déjenme platicarles rapidito, rapidito mi historia. Bueno, yo tengo ya 77 años, ya sé que me veo más viejita, pero bueno, tengo 77 años, pero a los 46 años mi esposo y yo empezamos esta gran historia, esta gran historia en Nerva Life y habíamos tratado muchísimas cosas, porque como cuando dicen el que busca encuentra, habíamos hecho muchas, muchas, habíamos tratado muchísimas cosas y nada nos daba resultado. Pero bueno, un día encontramos la oportunidad de Nerva Life y para ser más bien franca, no fui yo, sino fue mi hija Carla. Carla y yo íbamos a comprar un sofá. Yo tenía ganas de comprar un sofá de, no sé, un sofá bonito. Tenía mil dólares ahorrados y tú dices mil dólares ahorrados, pues para mí en ese tiempo era mucho dinero. A lo mejor para ustedes es poco, no sé, pero el caso es que me llevé a mi hijo el mayor, no me gustaron sus gustos, me llevé al hijo el del medio, tampoco me gustaron sus gustos, me llevé a Carla y Carla iba haciendo sus pininos en su, estaba, tenía 16 años, Carla, y le digo yo, Carla, haz vuelta a la izquierda. Y me dice, mamá, ahí es a Leather Factory, o sea, a este, a sillones de piel. O sea que, you know, y le digo yo, entra ahí. Y bueno, así para rapidito, para las personas que me están escuchando ahorita, ¿no? Cuando yo vi, Carla se entró a ese lugar donde decía, eran sillones de piel, de piel buena. Y bueno, pues yo, tú sabes, como toda Michoacana, me entré, me senté en todos los sillones, y le decía a Carla, mamá, 13 mil, 14 mil, 15 mil. Y le dije yo, bueno, nomás deja ver a ver qué tal se sienten mis pompis aquí en unas sillones bien elegantes. Y bueno, nos salimos, ya íbamos de salida, y eso es lo que les quiero decir. La palabra mágica para todos ustedes, a quién conocen. Estábamos de salida, y Juan Rivera nos dice, ¿A quién conocen que les gustaría, a quién conocen que les gustaría tener un dinero extra sin dejar de hacer lo que están haciendo? Y le digo yo, ah, no, no, nosotros somos unas personas leales, somos de Michoacán, pero hacemos las cosas muy bien. Y dice, no, 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 un dinero extra, bueno. Y le enseñó a Carla lo que era, lo que era, un catálogo de Herbalife. Y bueno, para no hablar de la historia larga, le digo yo, Carla, vámonos, porque este señor está pensando que cuando somos latinos, a ver todo saber qué nos está ofreciendo, ni mangos, nos fuimos. Pero bueno, a los ocho días regresamos, porque él también nos había dicho, perdón, me brinqué esta parte, que dijo que a los ocho días iban a tener un especial del 50%, y a mí me gustan las oportunidades. Y a los ocho días cuando regresamos, bueno, un día les voy a enseñar. Mucha gente sabe, tengo un, ¿cómo se dice? Un recibo, donde compré un sofá de 3 mil dólares a 1.500. Y bueno, para hacer de la historia larga, este, Carla le dio el teléfono de Gabriel, y Juan Rivera le habló a Gabriel, y para una, deja decirles otra vez, otra vez, aquí les estoy, les estoy dando otra, 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 ¿cómo les dijera? Ahora, otro entrenamiento, ¿cuántas veces te llaman y tú cuelgas? ¿Cuántas veces te llaman y tú cuelgas? ¿Cuántas veces te llaman y tú cuelgas? Juan le habló a Gabriel tres veces, hasta que Gabriel contestó el teléfono, y le dijo de lo que se trataba, le dijo, Gabriel, yo no te creo, ven a mi casa. Pero bueno, llegó Juan Rivera a nuestra casa, una casita chiquita que tenemos en Roswell, California, cerca de Sacramento, y bueno, pues le dio unos productos que mi esposo les va a platicar, que fueron como unos, solamente era como, era el green, el beige, en esos tiempos, bueno, estoy hablando de 1993, el verde y el beige, y unas cuantas tabletas. Gabriel se fue a correr, porque es un corredor, y cuando regresó, no creyó lo bien que él se sentía. Y bueno, desde ahí empieza la historia, no les quiero platicar mucho la historia, pero bueno, somos una, ¿cómo te dijera? Del producto, somos una muestra de lo que es un producto, una muestra de lo que es la insistencia de cuando el patrocinador te habla muchas veces. Y bueno, rápido, te voy a platicar, en ese tiempo yo tenía 46 años, Juan Rivera llegó al día siguiente, ahorita mi esposo le va a platicar lo que sigue, y me vendió el producto, nos vendió el producto a la cuestión de que es 120 dólares, que era la Fórmula 1, la 2, la 3, el green y el beige, que eran 120 dólares. A mí no me dio ningún descuento, yo le pedí descuento, me dijo, no, vamos a hablar de eso después. Y bueno, después de eso, de talla 9, me fui a talla 6, me fui a talla 4, ahí me mantengo, tengo 77 años ahorita, me siento mucho muy bien. Y bueno, pues esa es mi historia, esa es la clase bien chiquitita, porque a Gabriela ahorita les va a hablar de todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Pero antes que nada, y antes de que le pase la palabra a mi esposo, dejen decirles que Gabriel y yo tenemos 53 años de casados, ¿ok? Siempre, desde que él se inscribió, yo lo apoyé al 100 por mil, no fui tonta, no fui tonta, siempre lo apoyé. Habíamos hecho muchísimas cosas antes, habíamos tratado en güey, en güey, lo que tú quieras. Pero bueno, empezamos, empezamos a Elba Live. Él les va a platicar toda la historia, más que nada, pero solamente quiero decirles esta noche que estoy, pero tan, pero tan emocionada por esta gran mujer, Angélica Cruz, que desde que yo supe que estaba haciendo sus cortes, 30, 40, 50, 60. La verdad, déjenme decirles, con todo el corazón, con el corazón en la mano, déjenme decirles, mis mexicanas, esta es una mujer que les puede enseñar lo que es soñar en grande, tener en grande y hacer una vida increíble. Otra cosa, también déjenme, permíteme decirles, antes de pasar a mi esposo, Gabriel y yo siempre, siempre, siempre pensamos y soñábamos, ojalá que les toque el alma a cualquiera de ustedes, soñábamos que el día que fuéramos ya viejitos, porque ahorita tenemos 77 años, no me siento viejita, pero bueno, pero el poder depender de un, de un, como te dijera, no depender de nadie, no depender de nadie, sino tener una situación financiera para cuando estuviéramos grandes, no depender de nuestros hijos, ni de nuestros nietos, ni de nuestras nueras, ni de nuestros yernos, sino que más que nada depender de que nosotros podíamos pagar a alguien que nos pudiera cuidar para el resto de nuestras vidas. ¡Qué bonito, qué bonito y qué hermoso! ¡Qué bonito y qué hermoso! Yo, en lo particular, cuento con que mi madre y mi padre vivieron, mi mamá, hasta los 96 y medio, con Herbalife, mi papá, a los 94 y medio, con Herbalife, 15 años, no usaron nada que no fuera Herbalife en sus últimos años, y qué bueno que mi hermana y yo pudimos ayudarles a poder salir adelante sin poder pedir de nadie. Y bueno, pues también, Gabriel, bendito sea Dios, mi suegra, que yo la adoro hasta el día de hoy, mi esposo pudo cuidar a su madre hasta los últimos días de su vida con Herbalife, y sin pedirle a nadie nada. Solamente les puedo decir gracias, gracias, mis amores, porque esta gran mujer que ustedes tienen aquí adelante, aquel Icatlous, la verdad que yo la respeto, la quiero, la admiro, y más que nada quiero que en ella vean lo que ustedes pueden ser el día de mañana. Y pues sin más, gracias, mi amor, gracias, mis amores, yo los adoro a todos mis latinos, a todo mi México, a todas las personas que lo están escuchando, y Gabriel está pero superpuestísimo por enseñar lo que es un plan de 90 días. Adelante, mi amor. Mi esposa ya dijo parte de la historia, pero quiero presentarme, mi nombre es Gabriel Sandoval, para los que no me conocen, y bueno, bueno, ciertamente muy difícil pensar que venimos de una vida complicada, déjame decirte que yo perdí a mi papá cuando tenía 14 años, somos 10 de familia, éramos 10, yo soy el tercero, así que ya te imaginas, ¿no? Pero bueno, le dimos vuelta al mundo, hicimos cosas de todas formas, estuve en negocios, nunca me fue bien, lo único bueno creo que hice en mi vida fue nunca emplearme con nadie. Y eso tampoco es fácil. Entonces, mi trayectoria de Herbalife empezó en 1993, a los 46 años. Entonces, es un poquito difícil pensar que a esa edad puedas encontrar algo así, porque estaba yo en una lucha constante todos los días, ¿no? No había un día de mi vida que yo no estuviera buscando oportunidades. Tuve negocios grandes y no me fue bien. Entonces, para empezar, quiero decirte, yo llegué por una muestra de productos, es cierto. Y lo que también es cierto es que yo era muy escéptico en las cosas, era muy escéptico porque yo quería ver las cosas. Soy muy visual y auditivo. Entonces, cuando me llama mi patrocinador y me hablaba de algo, no sé qué, no lo entendía, porque yo tampoco hablaba bien inglés, él no hablaba español, y me hablaba de un negocio que yo no entendía. Y le colgué el teléfono. Y me volví a marcar y le volví a colgar. La tercera vez que me marca, lo hice venir a mi casa. Como pude, le dije, ven a mi casa y muéstrame de qué me estás hablando. Cuando entré a mi casa, lo primero que vi fue el carro que manejaba, cómo venía vestido, pero ya una gorrita, pelo largo, unos jeans, unos chanclas. Y dije, wow, ¿será esta persona la que me va a enseñar a mí el negocio? Y la verdad, casi estaba a punto a no dejarlo entrar. Yo esperaba ver a una persona ejecutiva, elegante, hablando de negocios. Pero déjame te digo algo, y si lo quieres poner en tus notas, no te des permiso nunca de prejuzgar a nadie. Porque nunca sabes realmente con quién estás hablando. y esa parte a mí me quedó muy claro y después escucho a mi mentor por muchos años, Jim Rohn, que fue un amigo personal. Y me recordaba mucho eso porque decía siempre que para poder saber quién es la persona necesitas hablar con él, hacerle preguntas, conocer la historia realmente de la persona. No estoy hablando de Herbalay, estoy hablando de su vida rutinaria, de su vida personal. Cuando tú hablas con alguien, te das cuenta quién tienes enfrente, qué es lo que hace, si es profesionista, si es ama de casa, si tiene familia, etcétera, etcétera. Entonces, eso a mí me sirvió mucho porque es lo que he venido haciendo por 31 años ya. Entonces, creo que es una parte muy importante conocer a la persona antes de juzgarla o prejuzgar a alguien. Y bueno, y eso fue mi historia. Llega mi patrocinador. Me acuerdo que lo primero que empezó a ver todo lo que había en la sala y no había más que fotos mías de correr, fotografías, pósters. Yo estaba en ese entonces corriendo profesionalmente maratones y fue muy inteligente porque sobre eso se basó y empezó a hacer preguntas y yo era esa persona que hacía, a qué me dedicaba y luego vio una mesa de mármol que yo había hecho de granito y yo trabajaba mi último negocio que tuve fue instalando mármol y azulejos. Y eso fue la parte inicial y cuando habla de su historia. Habla de que él había perdido 42 libras en 10 semanas, su esposa 30 libras en 3 meses, él de talla 38 a talla 34, su esposa de talla 18 a talla 10. O sea, honestamente esa historia a mí en lo personal no me impactó para nada porque yo estaba no interesado en perder peso, yo estaba buscando realmente una oportunidad de negocio. Yo no estaba buscando un producto, yo estaba buscando una oportunidad de negocio, siempre fui persona de negocios, entonces ahí cuando empezamos a hablar de eso me da una muestra de producto, me dio 6 tabletas y un batido. Entonces me fui, corrí 5 millas, regresé, corrí en total 10, me sentí tan bien con el producto como nunca en la vida, yo había estado con otros productos antes como corredor pero no había sentido nunca lo que sentí con Herbalife. Y Herbalife me conquistó en el primer día que yo tomé el producto. Cuando llego a la casa le llamo a mi patrocinador y viene a mi casa y le digo ven a mi casa y explícame qué fue lo que me diste porque me sentí súper bien, me preguntó cómo te sentiste y le digo es que me siento súper bien, no entiendo, yo no creo que esto sea algo normal. Hasta ahí dudé del producto. Cuando llego a mi casa me explica de los productos, me empieza a hablar, abre un libro de productos y la pregunta que le hice fue le digo oye Juan ¿tienes a alguien tú que esté tomando esos productos que sea atleta y que pueda yo hablar con alguien? Me dijo sí, por cierto tengo una persona que está tomando Herbalife hace cuatro años y ya ha ganado el Ironman en Hawái tres años, tres veces. Y me lo conectó en la llamada, me puse a hablar con él y me dijo no te preocupes, mira, me contó toda esa historia y realmente a mí la persona que me puso en el producto fue esa persona como atleta porque dije ok, yo le entro. La historia corta me enseña cómo iniciar el negocio, me registro a Herbalife y la pregunta que le hice ¿y cómo gano dinero aquí? Solamente me dijo dos cosas, puedes empezar al 25 puedes ganar 50 y le digo bueno, tonto no soy, yo quiero saber cómo ganar 50% y enséñame cómo se gana el 25 y cómo se gana el 50 y cuando él me habla y me dice mira, sencillamente si tú me compras un programa a mí de 100 puntos de volumen y los vendes enfrente, tú te ganas 25 dólares en la venta y yo me gano 25 en la venta o en la compra que tú hiciste. ¿Ah? Le dije no, no, espérate yo no quiero ser empleado tuyo yo lo consideré como que me estaba empleando a mí para que él ganara dinero y yo trabajara y él ganara lo mismo que yo le dije no, 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 a mí enséñame cómo gano 50 y yo le entro y la pregunta era ¿tienes dinero? Ah, no, le pregunté ¿qué necesito hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer yo para entrarle? ¿Tienes dinero? Le dije la verdad no ¿machaquera? No una tarjeta le dije tampoco ah mira apenas mi esposa tiene una tarjetita por ahí a ver si la encuentro ¿no? Y fui busqué una American Express que ella manejaba en su compañía y le digo mira esto es lo que tengo ¿cuánto necesito? Quiero que me ordenes ¿cuánto necesito para ser mi supervisor? 4 mil puntos de volumen ordénamelo está en la tarjeta y métela y bueno la historia corta hizo el pedido y ordené el producto a casa de mi madre tres horas de la casa porque cuando le llamo a Emma que yo me había hecho supervisor con una tarjeta que ni siquiera era de ella se puso muy enojada entonces yo le dije bueno mientras tú estés contenta yo voy a ir viendo los productos y me fui a casa de mi madre ordené los 4 mil puntos de volumen los vendí en tres semanas me gané mil seiscientos ochenta dólares pagué la tarjeta a mi esposa le di el dinero sí, sí, sí pero diles ¿qué hiciste para vender esos 4 mil puntos? pues es ya algo ridículo porque yo lo único que le pedí a mi patrocinador era que me enseñara me mostrara cómo cómo presentar los productos cómo hablar de los productos porque se dice mira Juan yo técnica de ventas tengo lo que quieras he sido vendedor toda mi vida he sido de negocio toda mi vida sé cómo hablar con la gente sé hacer todo lo que tú quieras pero enséñame cómo presento el producto y fue lo que me lo único que me enseñó fue el guión del botón y eso me lo grabé me fui y llegó el producto y yo era miembro de un gimnasio entonces me metí al gimnasio a las 6 de la mañana salía a las 9 de la mañana me iba a correr entrenaba regresaba a las 6 de la tarde y salía a las 9 de la noche de ahí todos los días pero no sabía cómo cómo realmente abordar a la gente en el gimnasio para hablarle del producto entonces se me ocurre dije yo tengo que hacer algo aquí me fui compré compré un traje de baño muy cortito por cierto negro y me puse el botón ahí que decía o dice pierda peso pregúnteme cómo y yo me iba al sauna me tiraba en el sauna y la gente que entraba al sauna por lo primero que veía el botoncito blanco en un traje negro y hacían preguntas y así era como yo empecé a vender los productos y la verdad era como que yo aprendí técnica de cómo vender le decían mira cuántos libros quieres perder ya me decían mira déjame y te digo qué sabor te gustaría solo había tres sabores entonces el que escogía le dije no pues te escogiste el mejor pero cuánto me cuesta le digo te va a costar 120 dólares el paquetito era el único paquetito que venía completo venía la fórmula 1 la 2 la 3 y el verde y el beige y el té de energía por 120 dólares y entonces ¿cómo te lo puedo pagar? digo hazme un cheque porque tengo que ir mi esposa por cierto se le terminó el producto yo tengo que pedir otro para ella pero tengo que pagarle al señor el producto porque no lo fía y si me hace el cheque yo te lo traigo mañana y me hacía un cheque yo iba al banco lo cobraba y al día siguiente le entregaba el producto entonces esa era una una rutina de todos los días en el gimnasio y terminé vendiendo los productos en tres semanas pagué la tarjeta me quedé con 1680 y eso es lo que ahora nos ha dado todo lo que tenemos M y yo es impresionante lo que puede ocurrir cuando tú estás buscando una oportunidad y bueno esa fue básicamente el inicio de de mi negocio de nuestro negocio en 1993 y bueno no sé cuál sea la meta o el sueño de cada uno que están en esta llamada yo me acuerdo que cuando Juan llegó a mi casa me hizo muchas preguntas y yo no me daba cuenta por qué razón me estaba preguntando tantas cosas y todo lo que yo le contestaba él lo estaba anotando y como eres inocente en esa parte pues yo no sabía por qué lo estaba anotando y me acuerdo que pues no había en aquel entonces no había teléfonos celulares no había fax no había internet no había entrenamientos no había nada más que producto y él hacía unas presentaciones reuniones en su casa de oportunidad y yo le metía gente ahí en Sacramento cuando yo empecé el negocio donde yo empecé no había gente que hablaba español entonces era un poco difícil porque él no hablaba español y yo no hablaba inglés pero cuando llegó la oportunidad de ir a extravaganza a Orlando me acuerdo en el 94 mi primera extravaganza y me dice Gaby tenemos que ir a extravaganza a Orlando le dije ¿de dónde está Orlando? pues ya me no, pues yo no sabía dónde estaba Orlando y ¿cuánto cuesta ir a Orlando? hay que volar cinco horas y entonces yo rápidamente hice la cuenta de todo lo que iba a costar para yo llegar a Orlando le dije oye pues es que es mucho dinero yo no tengo dinero para ir a Orlando y entonces va y me compra un mapa y me señala dónde estaba Orlando y me compra un este un mundito chiquito por cierto ¿no? donde señaló todos los países que estaban abiertos en aquel entonces eran 16 países y me dice yo tengo en mis notas Gabriel que tú querías conocer el mundo ese era tu sueño más grande entonces en Orlando va a haber 16 países reunidos ¿what? y yo como que no entendía mucho total que saqué el vuelo me llevé a mi hijo pagué la otra vez con la tarjeta que no era mía fuimos allá a Orlando estuvimos cinco días dormimos en el piso porque mi hijo y yo no teníamos para pagar un cuarto dormíamos los tres ahí mi patrocinador y nosotros y otra persona y bueno regresamos pero en esa extravaganza fue donde yo escuché por primera vez cómo se manejaba un plan de 90 días Mark Hughes cerró con esa parte y déjame te comparto lo que yo me traje de esa extravaganza para empezar a hablar de lo que quiero hablar aquí cuando él cuando él cierra la extravaganza y dice y tú que estás allá arriba puedes estar aquí un día si te quedas y ya haces lo que te voy a decir entonces me acuerdo que paró a todo el mundo y habló primero de los que eran profesionistas pónganse de pie todos los que son profesionistas en la sala y habíamos 16 mil personas en esa sala en el en el convention center entonces y pónganse de pie los que no nunca tuvieron una profesión pues era el 93 y tantos por ciento de personas yo era una de ellos yo era uno de ellos entonces entonces también para ustedes este negocio y si tú te quedas seis años y vas a la primaria y te gradúas en esta compañía seis años en la primaria porque tú vas a seis años a la primaria si te quedas seis años aquí haces lo que tienes que hacer ahora es lo que te voy a decir trabajas con un plan con una meta que te voy a dar y llegas tú al equipo del presidente en los próximos cinco años cinco a seis años yo tenía en ese entonces un año en el negocio entonces yo calculé dije bueno tengo ya un año me quedan cinco más para cerrar la primaria como él decía yo lo vi así dije bueno como yo tuve la oportunidad de estudiar pues me voy a meter aquí lo voy a hacer bien voy a ser profesional en este negocio y yo así lo vi y salí de ahí con una meta hay un plan increíble y lo único el último lo que dijo fue si tú te quedas y te gradúas en esta universidad de Herbalife y te haces equipo del presidente te voy a poder pagar mínimo el resto de tu vida por veinte mil o más dólares al mes y yo Dios mío dije ¿será cierto? yo no tenía ni un centavo en el bolsillo estaba pobre quebrado sin dinero y cuando él habla de todo eso yo me volví loco le dije herman ya vámonos ya con esto tengo para qué quiero más vamos a trabajar yo quiero ganar dinero y bueno eso fue para mí el inicio de todo lo que voy a dar aquí cómo manejé yo un plan de 90 días desde la primera vez que yo salgo de ahí entonces y mi patrocinador se quedó como wow era cuando él dijo y dice cuántos toma nota de eso que te voy a decir porque ahí termino cuántas personas trajeron cinco aquí que vinieron cinco personas contigo alguien póngase de pie que entrajo a cinco personas mínimo a la extravaganza y mi patrocinador se llenó de gozo y se paró y realmente tenía cinco con él sentado hasta ahí entre ellos había dos guests más bien tres guests que ya tenía y yo era supervisor y mi hijo era distribuidor entonces tenía cinco y dice bueno de los cinco que están ahí hay dos personas que no están aquí que no escucharon escucharon y vieron lo mismo pero no están aquí están allá afuera pensándolo y hablaba de problemas están metidos en otra cosa no tomaron atención etcétera etcétera pero de tres los tres sobrantes que escucharon y vieron lo mismo uno de ellos lo va a hacer bien entonces cuando yo escucho eso yo no sé que estaban pensando los demás pero dije no 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 yo soy Juan yo soy esa persona yo me quedo y hago el negocio bien total salimos de ahí y para que la historia corta mi hijo todavía no ha visto el negocio en serio eh Mark se llamaba uno de ellos ya no está en el negocio Bob que trabajaba en Amway no está en el negocio el último que se quedó al final se llamaba se llama Mike Greenmaker y tampoco está en el negocio el único que se quedó de esos cinco lo tienen en la pantalla ustedes entonces eso es una parte muy muy importante para los que están en esta llamada los números no te van a mentir nunca lo otro es que no no puedes confiar tú en nadie ni puedes decidir por nadie lo único que puedes tener es la confianza plena en que tú vas a llegar donde tú quieras vas a hacer lo que tú tienes que hacer es tu trabajo es tu meta es tu sueño es tu plan y eso es lo que hay que entender aquí para que empecemos a trabajar con esta parte entonces para iniciar quiero que anotes algo ahí lo que primero que yo aprendí fue tú tienes que tener realmente qué es lo que tú lo que tú qué es lo que lo que tú más deseas en tu vida qué es lo que tú deseas tener en tu vida yo no sé cuál es tu situación en este momento no sé cómo vivas no sé cómo vistas no sé dónde vives no sé qué carro manejas no sé cuánto ganes no sé en qué trabajes no sé qué es lo que no te gusta o no no te ves bien o no te gusta cómo te ves o cómo vives o cómo todas esas cosas yo las las tomé para mí porque dije wow tener esa parte de qué es lo que más deseas en tu vida yo deseaba cambiar totalmente mi estilo de vivir vivir mejor siempre me gustó la buena vida yo estuve en negocios pero llegué quebrado sin dinero entonces yo estaba listo para hacer las cosas que tenía que hacer entonces ese para mí fue muy importante el primer paso cuando me habló Juan él fue el que me puso eso a mí en la cabeza porque me me hablaba de esas cuatro cosas que te voy a compartir y lo otro es que tú eres la única persona que puede determinar lo que quiere hacer yo determiné en ese momento dejar lo que hacía que no me gustaba lo que yo hacía lo hacía porque tenía que sobrevivir pero no me gustaba instalar pisos y hacer cocinas era muy cansado yo corría 10, 100 millas a la semana yo llegaba al trabajo a las 9 de la mañana y salía de ahí a las 4 de la tarde me iba a correr a las 5 o sea era mi negocio yo manejaba mi tiempo pero no me gustaba lo que hacía entonces determinantemente dije yo me meto en este negocio serio y en ese momento cierro mi negocio no hago no no hago nada más cuando firmo el contrato y me fui directamente al negocio sin duda entonces determinar qué es lo que tú realmente estás buscando y eso para mí fue muy importante la otra es de debes 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 estar dispuesto a hacerlo si estás dispuesto a hacer las cosas que tienes que hacer tu vida va a cambiar y te voy a dar algunos puntos muy importantes aquí lo que significa trabajar en un plan de 90 días porque cuando tú estás dispuesto a hacer las cosas yo le pregunté a mi patrocinador dime qué tengo que hacer no me digas qué haga dime cómo y enséñame cómo lo tengo cómo lo hago enséñame tú a mí cómo lo hago porque mira no es lo mismo que te digan ve a hacer esto ve a hacer el otro habla con gente no 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 yo siempre le dije enséñame lo que sabes enséñame cómo voy a hacer este negocio enséñame qué es lo que yo tengo que hacer para para crecer en este negocio y enséñame dónde está el dinero grande de Herbalife eso fue lo que yo pedí cuando hablé de 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 la parte importante de cómo de cómo cambiar y tomar una decisión definitiva la decisión que yo tomé fue dejar dejar mi negocio y meterme 100% a Herbalife entonces y te quiero compartir esto porque cuando uno empieza a dudar que también te puedo compartir eso empiezas a dudar de ti o hacer preguntas o déjame ver si me va bien o le preguntas a alguien siempre va a haber un siempre va a haber un problema en contra de ti porque la gente no está de acuerdo nunca en lo que uno piensa no saben por qué estás pensando lo que estás pensando por qué vas a hacer lo que vas a hacer entonces yo creo que es una parte muy muy íntima de una persona cuando sabe lo que quiere y a dónde va yo fui maratonista por 20 años corrí maratones entonces yo tenía muy claro que para yo correr 26 millas 42 kilómetros tenía que entrenarme tenía que salir a entrenar no salir a correr un maratón si no estaba yo entrenado entonces eso yo lo combiné con el negocio entonces le dije mira yo hago lo que me digas pero enséñame cómo enséñame cómo enséñame qué tengo que hacer y ven y enséñame porque yo no sabía yo era de negocios pero no sabía nada de Herbalife entonces yo para mí no tenía ningún problema en hablar con personas ni mucho menos pero luego lo otro es el ser el ser disciplinado usted la perseverancia para mí ser perseverante en lo que quieres y yo soy esa persona o sea yo hago algo y no me salgo yo lo tomo y no lo dejo o sea eso se llama disciplina o sea cómo tú puedes hacer algo de un día y luego dejarlo y a otro día volver o dejarlo y luego dos días mis amigos no funciona así el negocio no funciona nada en ningún ámbito de tu vida cuando tú dejas de hacer las cosas todos los días porque para para esto yo lo aprendí muy bien cuando hablaba Mark Hughes de todo lo que hacía Herbalife cuando él hablaba de repeticiones hazlo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que se salga bien yo lo entendí entonces Jim Brown hablaba conmigo y me decía lo mismo Gaby tienes que hacerlo una y otra vez y cuando ellos hablaban de que si hubiera sido el invitado en mi primera presentación yo me voy y Jim hablaba de lo mismo si yo hubiera sido el invitado de mi primera presentación yo me salgo porque no sé ni qué dije no yo me sentí mal pero hice una más y otra más y otra más hasta que me salió bien o sea es exactamente lo que estamos hablando aquí en la disciplina es cómo hacer las cosas todos los días y te voy a dar una idea simple de cómo puedes iniciar tú un plan sencillito nada complicado para que la persona que tú invitas lo pueda ver y hacer junto contigo o sea eso es realmente la idea y para para empezar esto también te quiero decir que anotes tres cosas que a mí me sirvieron cuando yo empecé mi negocio era lo primero que yo aprendí era que nunca tuviera duda de lo que yo quería no tengas duda de ti no dudes de ti no dudes del negocio no dudes de la oportunidad no dudes de nada no dudes especialmente de ti no entres en esa parte de duda porque entonces es como que bueno deja ver ¿no? la gente indecisa número dos cuando tú entras en la parte indecisa termina tu carrera ahí porque estás indeciso ¿lo hago o no lo hago? y entras en la otra parte que se llama temor o el miedo a hacer las cosas miedo a dejar lo que ya tienes miedo a que te vaya mal miedo a no sé a qué pero yo en esas tres cosas nunca tuve problema yo nunca en mi vida además está conmigo en la llamada te puede decir yo nunca en mi vida he dudado de lo que hago nunca en mi vida he dudado que yo no puedo nunca en mi vida he dudado si puedo no puedo yo lo hago y sé que puedo tengo una tengo un reto personal o sea anótalo ahí tú tienes que competir contigo mismo no trates de competir con otra persona porque es como que yo corría y entrenaba para yo romper mis tiempos ¿en cuánto tiempo vas a llegar tú a la próxima meta? eso lo decides tú pero yo empecé maratonista a los 27 años mi primer maratón fueron 3 horas 27 minutos 20 años después en 1994 47 años de edad 2 horas 39 minutos pero corrí Boston en 1992 y le bajé 8 minutos un año después dos años después a un maratón usando el producto un año o sea eso fue la historia entonces cuando yo cuando yo combino el maratón con Herbalife es lo mismo porque entonces yo nunca nunca dudé que iba a terminar el maratón nunca dudé que iba a poder llegar ¿es fácil? no tienes que ser muy disciplinado en salir a entrenarte muy disciplinado en tomarte todos los días el producto porque cuando a mí me hablaron de eso yo soy esa persona Juan yo soy una persona completamente disciplinada para mí el tiempo es sumamente importante yo estuve corriendo 20 años y a las 5 de la mañana yo me paraba todos los días para empezar a entrenar a las 6 de la mañana todos los días y corría y corría 15 10 15 millas todos los días entrenaba entonces llegaba a mi casa me bañaba y a las 9 de la mañana yo estaba en la calle hablando con gente o sea esa es la parte importante como tú puedes nunca dudar de lo que haces no temas a nada no vas a perder nada vas a ganar mucho si te pones en acción entonces un plan de acción vamos a hablar de eso ahora eso creo que es algo muy importante en cómo empezar a trabajar con un plan de 90 días pero te voy a dar una idea y te voy a decir qué es lo que yo he hecho toda mi vida toda por 31 años yo conozco muchas historias de Herbalife muchas no una muchas que han venido llegando llegan nada en la vida es permanente pero te quiero enfocar a ti en algo que tú quieras hacer y no cambiarlo porque para seguir un plan tú necesitas no cambiar el plan puedes cambiar la estrategia puedes hacer lo que tú quieras pero si tienes un plan definido tienes que hacer y te voy a decir cómo entonces no tener duda de ti no ser indeciso en lo que haces y sobre todo no tener miedo a nada porque cuando tú piensas oye tal vez no llegue tal vez no pueda llegar a los 5 kilómetros o si vas a correr una milla o un kilómetro o 2 o 10 o 15 lo que sea y cuando tú entras en esa duda de que a lo mejor no puedo llegar sabes que ya no llegaste o a lo mejor no es para mí pues dedícate a otra cosa tú tienes que saborear lo que haces tienes que disfrutar lo que haces todos los días porque este es un negocio de familia de gente de hablar de compartir es una escuela para mí la mejor universidad que yo haya visto en la vida y que después lo descubrí que es cierto es la vida lo que haces tú allá afuera todo el mundo tiene una opinión diferente entonces anótalo ahí el fracaso es una bendición el fracaso es una bendición porque el fracaso te hace grande el fracaso te enseña si fracasaste en algo no te rindas aprende de lo que salió mal ahora cuando yo estoy hablando de decir si yo voy a hacer un plan o voy a emprender algo yo no lo comparto con nadie antes de empezar te lo digo de verdad yo lo hago y si me va mal soy yo el que le va a ir mal y aprendo de lo que hice mal pero no voy a culpar a nadie entonces eso también es muy bueno porque entonces tú aprendes mucho de tus propias acciones pones en acción un plan y si no funciona lo puedes cambiar y nadie se dio cuenta que te fue mal o bien pero cuando alguien te dice que te va a ir mal te dije hay gente muy pesimista que te te maltrata te 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 golpea te dice te dije que te iba a ir mal te dije te dije que no lo hicieras nos pasó a nosotros cuando nos fuimos a México te dije que nada que mal sabes que olvídalo no quiero contar esa historia pero hay mucho mucho que ver en esa parte entonces te voy a decir algo como empezar un plan de la venta es número uno número uno es tu resultado es tu historia es construir una historia poderosa en este negocio primero la tuya y luego construir la historia de negocios vas a aprender mucho en el proceso yo construí una bonita historia en mi negocio por 31 años y todos los días tú vas a tener una historia diferente todos los días eso es lo divertido de este negocio cuando estás en acción siempre va a haber una historia nueva siempre entonces estás construyendo primero tu historia personal 30 días quieres hacer un plan de 90 días empieza por ti tómate el producto bien 30 días como que este es mi futuro esto es lo que yo voy a enseñar esto es lo que yo voy a compartir esto es lo que yo voy a enseñar a mis clientes conviértete en el mejor cliente tú antes de tener clientes el mejor cliente siempre vas a ser tú quieres tener resultados en el plan de 90 días empieza 30 días contigo déjalo ahí ponte una meta personal en 30 días que quieres hacer subir peso mantener peso no sé lo que sea no importa pero hazlo bien entonces eso es lo que te va a dar seguridad a ti para salir allá afuera y empezar a hablar de tu testimonio nosotros no vendemos productos vendemos testimonios el producto se recomienda cuando tú hablas de tu testimonio yo puedo hablar plenamente por eso crear la confianza contigo en el producto número uno es tu testimonio que ninguna persona te va a decir que esto no funciona que esto aquello o dar seguimiento ya sabes que decir que no decir entonces todo lo que te pase a ti lo puedes compartir con alguien y así mira me pasó a mí lo mismo te voy a pasar a ti mantente el seguimiento es para vender más producto eso lo sabemos nosotros entonces para eso necesitas tener una historia personal tú en los primeros 30 días salir afuera a recomendar el producto número dos es como hacer la primera venta con tu cliente cuando tú tienes una persona que se registró o que viene contigo y le das una muestra de productos eso fue lo que yo hice yo vengo de una muestra de productos y es lo que hago todo el tiempo dar muestra de productos tal como tú entras a este negocio así lo duplicas entonces ten mucho cuidado cuando tú empiezas a una persona porque de esa manera lo vas a seguir haciendo igual si le enseñas bien lo va a hacer bien si le enseñas mal lo va a hacer mal si lo va a hacer simple lo va a hacer simple si lo complicas no lo va a entender entonces muy importante en cómo enseñarle a hacer la primera venta eso fue lo que hizo mi patrocinador conmigo me enseñó cómo cómo hacer la primera venta cómo empaquetar mi historia fue lo primero que me dijo si tú no te tomas el producto Gabriel yo no te puedo ayudar a este negocio quiero construir tu historia que tengas una historia poderosa como atleta para que hables con la gente que tú conoces entonces eso fue lo que hice yo al principio lo otro es lo que dijo mi esposa la pregunta del millón de dólares anótalo ahí porque eso vale esa pregunta la pregunta del millón de dólares se llama a quién conoces o sea eso no va a cambiar nunca porque tú puedes hacer club institucional puedes hacer lo que tú quieras pero cuando tú preguntas a alguien a quién conoces que le interese ver si sentirse bien o quién conoces que le gustaría ganar dinero extra o a quién conoces que quiere hacer algo en sus tiempos libres o a quién conoces a quién conoces o sea no te cuesta nada es una es una es una frase gratis pero yo vengo de eso le preguntaron a mi esposo y a Carla a quién conoces y con mi papá está buscando algo y en ese momento mi vida cambió totalmente yo no no me costó nada tener un resultado en el producto porque me dieron cinco seis tabletas y un batido y fue muy inteligente porque dijo tómate el producto me fui a correr ok él me dijo cuando vengas me llamas a ver cómo te sentiste yo me volví loco ese fue el detonador para mí en mi negocio la muestra de producto entonces a quién conoces solamente y lo reclutas número tres es cómo reclutar gente a tu negocio vamos a hablar ahora en este momento estamos hablando finalmente de cómo reclutar gente al negocio para trabajar un plan de 90 días necesitas tener gente y saber a dónde vas y qué quieres hacer número 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 cuatro es cómo cómo construir tu negocio cómo hablar del plan de mercado tú tienes los mejores líderes tú tienes que preguntarle enséñame cómo trabaja o cómo paga cuáles son las compensaciones de Herbalife cómo paga Herbalife los diferentes métodos de pago hay muchos no es uno son muchos te pagan en la venta directa te pagan comisiones te pagan regalías te pagan bonos te pagan un montón de cosas te pagan vacaciones oye o sea tienes todo en tus manos para hacer lo que tú quieras solamente hacer una cosa reclutar gente al negocio y enseñarle cómo ganar dinero cómo llegar al 50% eso fue lo que primero que yo le pedí a mi patrocinador yo lo hice en cinco minutos yo me convertí en supervisor mi patrocinador nunca ganó una comisión que no fue el 8% del primer pedido que hizo que fueron 320 dólares nunca recibió a mi esposa se le vendió el producto al precio del cliente pero a mí no le decía a mí enséñame cómo gano dinero y me dijo entonces yo hice la orden inmediatamente los vendí en tres semanas en un mes yo me hice supervisor y eso fue mi historia lo otro es cómo cómo promovemos este negocio cuando tú estás hablando de hacer un plan tú tienes que saber cómo promover tu negocio entonces vamos a empezar con el plan de 90 días cómo puedes organizar un plan de 90 días tómenle atención a esto número uno tú necesitas tener claro qué quieres lograr este año el año en curso el año en curso el año termina el día 30 de diciembre se acabó el 94 el 2024 y empieza el 2025 entonces tienes que ser específico qué es lo que tú quieres lograr en un año en dos años o en tres años o en cuatro años o en cinco años pero vamos a hablar de este año entonces yo dije cinco años y a veces la gente ve que es mucho mucho muy largo pero sabes qué cinco años pasaron volando me divertí tanto y me hice presidente en cinco años y eso fue lo más hermoso de cómo seguir un plan entonces el plan primero y la meta del año el plan y la meta del año qué plan vas a seguir y cuál es la meta cumplir hay un plan de entrenamiento hay un plan de qué hacer te voy a dar los puntos número número dos la meta y el plan de los primeros seis meses sabes que la extravaganza es bueno en Estados Unidos es siempre a mitad del año en México ustedes lo tienen o no sé en qué país dónde estás conectado pero en México yo sé que es septiembre y está bien son tres planes de 90 días entonces la meta y el plan de seis la meta y el plan de tres y la mejor de todas la meta y el plan diario cuál es tu método de operación diario si quieres trabajar un plan de 90 días te voy a dar la idea para que logres esas cosas tú necesitas anotar primero específicamente qué es lo que tú quieres lograr el año 2024 y anotar la fecha y el día el día el mes y el año no me digas que voy a este año no 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 específico qué día yo dije 30 de junio de 1999 yo me hago equipo presidente y te voy a decir lo que yo aprendí de Marcus en esa parte cómo seguir un plan específico y él dijo escribe en tu mente cuánto dinero quieres ganar en los próximos cinco años estoy hablando de Orlando 94 yo puse un cheque de 50 cinco cosas que dijo que notáramos grandes yo lo hice cheque presidente casa de familia dinero para mis hijos y casa para mi madre cinco cosas que se lograron en cinco años un mes antes logré comprar la casa que había de familia una casa hermosa entonces cuando tú escribes tus metas y tu plan que vas a seguir créemelo se logra entonces el plan y la meta del día es la más importante tener un método de operación todos los días y seguir a hacer te voy a decir cuál es la clave aquí cuando tú vas a hacer cuando tú vas a hacer algo hoy escribe hoy lo que vas a hacer mañana tienes que escribir tener un blog de notas y escribir del uno al diez qué voy a hacer qué tengo que hacer mañana tú escribe voy al doctor voy a tener esto tengo una reunión voy a hacer una fiesta casera voy a hablar no sé pero tienes que llevar un récord de lo que vas a hacer todos los días pero el método de operación y el plan es cuánto dinero quieres lograr tú todos los días con cuánta gente vas a hablar todos los días cuánto producto quieres vender todos los días si me dices a mí voy a vender una fórmula 1 todos los días hazlo por 30 días si vas a vender una fórmula 1 y un té hazlo por 30 días de verdad ponlo en tu cabeza voy a ganarme 100 dólares o 50 mil pesos diarios busca dónde están esos mil pesos y véndelos todos los días una fórmula 1 con una sábila una fórmula 1 con no sé con un té una fórmula 1 con lo que tú quieras o vender una fórmula 1 todos los días son 30 fórmula 1 al mes pero no es la venta del producto es la gente que va a tomar el producto y luego le preguntas señora a quien conoce recomiéndeme a alguien que quiera tomar este producto con su resultado yo le empacaba la historia a la persona cuando le daba el producto para que ella me recomendara gente en lo que ella estaba sintiendo ese es un plan cómo seguir un plan de venta de cómo seguir un plan para tener clientes nuevos y al final tener 30 o 40 clientes en el primer mes o 10 o 15 lo que tú quieras entonces tú vas a poner el plan que vas a seguir por 30 días vas a reclutar a una persona y vas a calificar a un mayorista o un supervisor este mes póntelo y escríbelo vas a hacer 5 mil puntos de volumen o 10 mil o lo que sea escríbelo estoy hablando de 30 días lo que tú decidas ponlo por escrito y escríbelo y ponte en acción no hagas una meta grande que no puedas cumplir no te lo recomiendo tienes que pensar en cómo vas a poder enseñarle a alguien que aún no ha llegado contigo al negocio que él se emocione con lo que tú haces ven y te enseño qué estoy haciendo ven y te enseño lo que hago no importa qué hagas no quiero meterme en detalles pero la venta del producto se puede hacer de muchas maneras ahora tú tienes que pensar en que tu negocio sea duplicable cuando tú empiezas el negocio y vas a invitar a alguien a tu negocio que él lo pueda hacer eso era siempre lo que marca hablaba tienes que pensar siempre en la persona que no ha llegado a Herbalife haces un plan sencillito pones una meta tuya que puedas lograr de ganarte a lo mejor dos, tres mil quince mil veinte mil pesos al mes extras en México o en Estados Unidos tal vez mil dólares extras en 30 días o quinientos dos extras en 30 días tú busca el número dónde está y qué vas a vender para ganarte ese dinero pero no es tanto el dinero es la persona que va a tomar el producto y darle seguimiento a la venta o al cliente para convertirlo en un distribuidor anótalo ahí y Mark Chercia y es verdad el mejor distribuidor siempre va a ser el mejor cliente el mejor cliente va a ser tu mejor distribuidor ahora sería muy importante que en los primeros 90 días cuando tú haces un plan de 30 días anótalo ahí te vas a dar cuenta qué pasó en esos 30 días y repítelo otra vez igual en los próximos 30 días y vas a ver el mejoramiento en tus números porque ya no es lo mismo los primeros 30 días si tú hablaste con 5 personas todos los días de producto y negocio si invitaste gente al club más gente no sé lo que hagas pero con cuánta gente hablaste y a cuánto le vendiste lo que sea y me gané lo que yo puse en mis notas y ahora este próximo mes vuelvo y duplico lo que hice el mes pasado y un poquito más un poquito más y eso va a pasar sin darte cuenta porque la bola de nieve cuando empieza a dar vueltas no para y se va haciendo más grande más grande vas teniendo más clientes más distribuidores más supervisores entonces pero estás siguiendo un plan sencillito que tú puedas disfrutar y llevan el tercer mes y ya vuelve a hacer lo mismo por los próximos 30 días parte el plan en 30 días cada vez porque te digo algo yo me di cuenta que la gente cuando le da los 90 días se le hace muy largo y se le olvida y deja el plan y anda buscando otro más fácil no te vayas por lo fácil vete por las habilidades que puedas tener tú cada vez que hablas con gente cada vez que vendes producto cada vez que firmas a alguien o sea a dónde lo tienes que llevar qué tienes que hacer conectarlo a un sistema o sea si me explico todas esas cosas van a suceder en tu primer plan de 90 días ahora cuando tú haces el plan de 90 días te voy a recomendar algo es para que tú hagas el plan y lo aprendas y lo desarrolles entonces si te quedaste tres meses repite otra vez tres meses y haz lo mismo y en los próximos tres meses viene tú sembraste los primeros tres y vas a ver los vas a ver el nacimiento de tu primer plan de 90 días vas a ver brotar gente por todos lados vas a poder ver brotar gente por todos lados de ventas del producto del negocio los distributos vas a mantener ocupado todo el tiempo no tienes tiempo para perder tiempo entonces tú sigues un plan y no lo sueltes y el tercer plan de 90 días es para cosechar todo lo que tú sembraste no vas a poder cosechar cuando siembras tienes que cuidar la siembra como decía Jim cuidar al distribuidor cuidar al cliente amarlos quererlos respetarlos trabajar con la ética enseñarles cosas buenas hay muchas cosas ahí en juego que tú tienes que aprender para llegar a donde tú quieras con honores y cuando tú llegas a fin de año y dices wow logré mi meta del año llegué al siguiente nivel entonces te voy a dar los seis pasos que Mar me dio en el 94 solamente cuando hablaba del sexto año en medio de todo eso hay muchas cosas pero él hablaba número uno es ser un buen un distribuidor conviértete en el mejor distribuidor de Herbalife conviértete en el mejor supervisor profesional de Herbalife piensa que esto es una una profesión tuya para toda tu vida y que vas a aprender muchas cosas en el proceso entonces cuando él hablaba de eso decía para que hagas un plan de 90 días necesitas convertirte en el mejor distribuidor tomarte el producto puedo hablar con la gente firmar gente traer gente reclutar todas esas cosas que hay que hacer ¿no? número dos es llegar al siguiente nivel que se llama mayorista o supervisor yo quería hacer eso yo me convertí en el mejor distribuidor me dijo Juan Gabriel te tengo que empacar bien la historia tienes que hablar del producto tienes que hablar del negocio tienes que yo te voy a enseñar cómo hacer todas las cosas y llegué a supervisor en los en el primer en los primeros 30 días porque aunque yo yo use la orden no quiere decir que si tú ordenas el producto ya eres mayorista no tienes que ser el mejor distribuidor para que lleves este producto al mercado y lo vendas y tengas gente en el producto y puedas reclutar gente al negocio ese es el mejor distribuidor el que está enfocado en seguir un plan cuántos clientes cuántamente voy a hablar cuántos supervisores voy a calificar y es seguir un plan si dices uno por mes perfecto hazlo por los primeros 90 días tienes tres nuevos supervisores de primera línea perfecto tienes una con el otro en chorizo como tú lo quieras hacer yo aprendí el ABC y seguí un plan de 90 días y calificaba no uno calificaba tres a cuatro supervisores por mes entonces número tres es cuando llegas tú al equipo del mundo ¿qué tengo que hacer con el equipo del mundo? ¿cómo llevo equipo del mundo? en aquel entonces solamente había y hacías un plan porque el plan que me dio Ruan de 90 días era lo mismo me decía ok ya hicimos el plan de supervisor ya vendiste el producto ya tienes tu mejor historia ahora le pregunté ¿qué sigue? equipo del mundo ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? 10 mil puntos de volumen en un mes o recibir un cheque de regalías de 500 dólares ¿cómo lo hago? y te digo algo yo lo hice en cinco días porque tenía muchos distribuidores y me dijo que te ocupaba 10 mil y me senté en una silla sin moverme de ahí y califique a dos supervisores y otro con 2 mil puntos y me hice equipo del mundo del 22 de agosto al 27 de agosto del 93 entonces eso es el tercer grado ¿aprendiste algo? sí, claro ganaste más dinero por supuesto pero estás construyendo tu organización en esos 90 días para recibir regalías que es la parte más importante ¿cómo construir tus regalías con un plan? mis amigos esa es la mejor versión que tú vas a hacer en este negocio no son la venta de producto y ganar dinero eso está bien es el inicio de todos pero cobrar regalías yo me volví loco cuando me enseñó Juan cómo cobrar regalías y cuánto podía ganar entonces llegar al GET que se llama el equipo de expansión global imagínate tú cuando me dice de supervisor o equipo del mundo al GET tu cheque va a crecer el 40% ¿dónde te pagan a ti un aumento de 40% en los próximos 90 días? porque son 3 meses entonces ya tenía la fundación de dos supervisores y otros con los mil entonces yo inicié con esos 3 para llegar al equipo del GET y me dijo ¿qué necesito hacer con el equipo del GET? trabaja un plan de 90 días anótalo ahí tener 2 de primera línea que 2 traigan a 2 y que 2 traigan a 2 o sea 3 2 de primera línea 4 de segunda línea y 8 de tercera línea y sigues un plan de 90 días hasta que logres eso yo lo hice pero construí primero mi negocio con supervisores distribuidores para llegar a hacer eso entonces me dijo ocupas 2 no ocupas empieza con 1 que traiga 2 y luego haces otro que traiga 2 y cuando tengas eso entonces el primero dile que traiga 2 ya tienes 3 tienes 4 abajo y 4 del otro entonces tienes 14 nuevos supervisores en los próximos 90 días en los 3 diferentes niveles pero no dejes de hacer lo que tú vienes haciendo en tu primera línea no te desenfoques en tu plan porque a veces dejamos eso por irnos con la gente y queremos convencer a personas que hagan las cosas y no se puede y te quiero decir algo te voy a compartir y con eso termino cuando yo hago esa parte del get yo lo hice y quise seguir el mismo modelo que mi patrocinador me dijo y no me funcionó él llegó a millonario con 3 gets y ya lo que siempre me hablaba a mí pero el número 5 se llama millonario cuando tú llegas al equipo del millonario me dijo Gabriel tienes otro aumento del 40% más en tu check regalías y el 4% adicional en esos 80 mil puntos de volumen que ocupas por 3 meses pero no no se trata de llegar a millonario en los primeros 3 meses se trata de construir lo que vienes haciendo cada 3 meses repetir lo que vienes haciendo cada 3 meses no te preocupes por las metas grandes te preocupes por la meta pequeña por el plan que estás diseñando para que la gente entienda y se meta al negocio contigo y finalmente el sexto grado era equipo del presidente recibir un cheque de 10 mil más 12 mil de bono el 6% son 22 mil dólares eso fue lo que Mar dijo yo dije wow yo quiero ser presidente y me hice presidente en 5 años no con un cheque de 22 mil ese era el mínimo pero como yo venía construyendo un negocio grande llegué al equipo del millonario sin Getz llegué al equipo del presidente sin Getz entonces todo mi bono del 6% yo lo recibí de todo el mundo entonces el 5 de regalías más el 6 es un montón de dinero y yo no me he dado cuenta pero te voy a compartir algo que me pasó a mí y con eso termino cómo seguir un plan te estoy hablando de cómo seguir un plan pero cuando yo estaba trabajando con el plan de 90 días aprendí el plan de mercado aprendí todo lo que tú quieras porque yo seguía los pasos de Mark Hughes no había nada pero cuando él abre este entrenamiento que tú puedes ver aquí no sé si lo puedas ver ahí está Presidente lo guardo como una reliquia en 1997 en Los Ángeles abrió para todo el mundo con un cheque de regalías de mil puntos y qué crees que hice yo me fui a ese evento califique a dos en un mes para que fueran conmigo cuando lanzó la promoción llegaron conmigo dos personas haciendo su primer corte al Getz pero no pasó nada se fueron o sea no hicieron el segundo corte pero yo seguí entonces yo yo sí de ahí me traje entonces Mark lo que dijo fue lo siguiente y quiero compartirlo contigo cuando habla conmigo me dice Gabriel ¿quién quiere llegar al Getz al presidente o quién quiere llegar al siguiente nivel? yo entonces anoto lo que te voy a decir tú eres la persona que tiene que salir a hablar con gente tú tienes la persona que tiene que hablar con gente tú eres la persona que tiene que tener nuevos clientes cada mes tú eres la persona que tiene que firmar gente distribuidores cada mes cada 30 días tú tienes que ser la persona que califique mayoristas supervisores cada mes tú tienes que ser la persona que traiga gente a los entrenamientos a las capacitaciones cada mes nunca llegues solo porque ahí te van a acompañar cuando estás trabajando de esa manera y finalmente dijo tú tienes que calificar en todo primero califica tú en todo primero y yo estaba desesperadamente por llegar al equipo el millonario y no sabía cómo es que y tú tienes que calificar primero en todo y luego al final dijo tú tienes que hacer que las cosas pasen no esperes que la otra persona venga y haga las cosas por ti eso no va a funcionar nunca ni va a pasar tampoco tú eres la persona que tiene que hacer que las cosas pasen entonces salí de ahí y lanzó una promoción me acuerdo toma la atención a esto dijo mira fíjate bien cómo trabaja el plan y yo estaba en ese plan otra vez habló de un plan de 90 días dice ok estamos en febrero marzo abril mayo febrero marzo abril mayo cuatro meses si tú haces dos mil quinientos regalías en tres meses de cuatro consecutivos tienes un bono adicional de dos mil quinientos dólares y en ese momento dije wow yo lo voy a hacer y me gané el bono de dos mil quinientos y tres meses consecutivos dos mil quinientos yo tenía un cheque de mil cuatrocientos en regalías y eso fue el plan que dio pero yo estaba yo venía siguiendo plan de 90 días para mí no era nada nuevo pero él hablaba siempre de eso sigue un plan no te desenfoques cuando hay un plan y cuando para los millonarios y les dices si haces siete mil quinientos tres meses consecutivos de cuatro tienes un bono adicional de siete mil quinientos y luego para los presidentes y les dices si haces un cheque regalías de doce mil quinientos tienes un bono adicional de doce mil quinientos me quedé en shock dije yo quería ser millonario dije wow y qué tal ah pero por qué estaba dando dinero porque estábamos estaban yo me incluí yo nos tenía los cheques de dos mil quinientos de regalías pero nos promovió para avanzar en el negocio seguir un plan por tres meses y mira la historia termino cuando yo llego al equipo del millonario en agosto del del 98 febrero 97 fue cuando él lanzó la promoción 98 agosto yo completamente calificado al equipo del millonario con cheque de ocho mil seiscientos regalías siguiendo el plan de noventa días que me dio Mark Hughes de hacer de hacer yo el plan yo calificarme al equipo del get una y otra y otra y otra vez no ellos yo y por consecuencia tuve un montón de supervisores y llegamos al equipo del millonario en un barco en el 98 califique para ir a una clase con Mark Hughes otra vez en Kona Hawaii y que crees que hizo ahí febrero otra vez en febrero del 99 si sigues un plan otra vez y cuatro meses te quedan míseros cuatro meses para que llegues a presidente porque todo el mundo se supone que estábamos ahí con él por siete mil quinientos o más de regalías y yo califique en el barco con ocho mil seiscientos para esa clase que se llamaba clase chairman con él en Kona Hawaii entonces cuando habló y dijo mira tú vas a tener que hacer esto como perro trabaja y llegues a Orlando como presidente y te pongo el pin de presidente hicimos un pacto con dos personas por Silvio y Mario Barreiro pregúntaselo y los tres llegamos al equipo del presidente o sea en cuatro meses después mi cheque estaba en cinco mil setecientos cinco mil trescientos setenta y cinco dólares y en cuatro meses yo me enfoqué a hacer todo lo que tenía que hacer hice por primera vez la universidad del éxito no sabía cómo hacerlo yo lo hice y llegué al equipo del presidente y me puse el pin en Orlando entonces tiene mucho sentido lo que te estoy hablando porque si tú sigues un plan y no lo sueltas y calificas en todo y haces lo que tengas que hacer tú llegas a donde quieras ok así que Angélica eso es lo que yo quería hablar del plan de 90 días y para terminar les quiero decir algo ustedes tienen en esta pantalla la mejor persona yo no puedo creerlo y ya es gracias al equipo gracias a todos los que están conectados con ella gracias a todos los que están conectados estoy hablando con lo que está haciendo entonces yo estoy muy pero igual que mi esposa muy contento emocionado porque oye lograr esa parte de 60k está en su segundo corte tengo entendido este mes va a cerrar su segundo corte a 60k entonces no sabes qué significa eso y te voy a compartir algo cuando yo he hablado con Jim Rohn y y y y porque los presidentes se están yendo de herbalaje porque esto lo otro me decía es que no ganan dinero yo tenía un cheque son grandes no te puedo decir de cuánto era muy grande el cheque pero ellos no ganaban dinero entonces yo estaba enfocado me dijo no 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 enfócate en tu negocio enfócate en tu plan enfócate en llegar al siguiente nivel yo era 20k enfócate en llegar a 30k y todo cambia en tu negocio no te preocupes por lo que hace el otro o no lo hizo o se fue o no llegó ese no es tu trabajo tu trabajo es enfocarte en un plan y llegar al siguiente nivel y lo hicimos y llegué al siguiente nivel así que Angélica está en este plan ahora ha venido arrastrando con todo lo que está haciendo ha hecho un trabajo increíble yo me imagino todo lo que está pasando para llegar a esos niveles de 60k ocupas ayudar a mucha mucha miles de gente para poder llegar a esos niveles y por qué no muy seriamente creo yo después de todo esto va a poder llegar al siguiente nivel lo queremos ver ahí que nos acompañe también en el club del chairman por qué no o sea eso está no en manos de nadie está en manos del equipo ok porque cuando yo hablaba con marco y con jim me decías que tú puedes ser presidente cuantas veces quieras tú puedes llegar a 20 a 30 a 40 a 50 a 60 te vas a ser presidente seis veces angélica eso lo puedes hacer tú sola es tu pin porque estás haciendo un trabajo increíble porque estás trabajando como debes ser porque estás ayudando a mucha gente esa es tu tu misión tu trabajo tuyo que te están dando la recompensa a ti por todo lo que estás haciendo con toda esta multitud de gente que te acompaña en tu carrera tú puedes llegar a ser presidente cuantas veces quieras puedes llegar a ser equipo del guillot cuantas veces quieras puedes llegar a llegar al equipo millonario cuantas veces quieras pero al equipo del chairman no puedes llegar sin menos tener cinco mínimo presidentes en diferentes líneas ese es un desarrollo diferente es algo muy diferente no está en las manos tuyas angélica te lo digo de verdad no está en tus manos pero en todas las manos de toda esta gente que está contigo está en las manos de ellos que vean la grandeza tuya y a dónde van contigo que sea un equipo que sigue a un líder el equipo que sigue a un líder nunca se va a perder nunca se va nunca va a decir no es que no entiendo no 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 sigue a tu líder no 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 tienes que protestar me tienes que prejuzgar me tienes que opinar no tienes no tienes derecho a eso simplemente sigue a tu líder a dónde va qué es lo que está haciendo qué quiere lograr todas esas cosas que están pasando son parte de un equipo no es angélica sola es todo el equipo y celebrar cuando se llegue ese momento de celebrar van a celebrar todos juntos todos juntos y nosotros vamos a estar ahí para darte el abrazo y a toda la gente cuántos llegaron contigo la gente si algo tengo que hacer yo para ayudar a este grupo y tenga que hacer un viaje a México yo lo voy a hacer porque yo soy yo estoy soy una persona de esa manera que me gusta mucho ver a la gente cuando está creciendo y saber en qué puedo servir ese es el equipo Herbalife no es angélica ni si eres tú es el equipo Herbalife todo mundo nos vamos a beneficiar con todo lo que ustedes están haciendo se beneficia el cliente el distribuidor se beneficia tú se beneficia la compañía se beneficia angélica se beneficia todo el mundo porque somos parte de una sola compañía así que angélica te agradezco mucho esta llamada gracias por la invitación gracias por la confianza gracias por todo lo que está pasando gracias porque vas a llegar al siguiente nivel estoy seguro vas a cerrar tu corte este mes y seguramente el próximo mes va a estar más fuerte así que en lo que podamos ayudar mi esposo y yo cuenta con nosotros muchas gracias por todo lo que estás haciendo